¡Gállate, huevo! ¡No, perdón, perdón! Oye, huevo, en cualquier momento entramos al aire y huevo tirando chuchazos, por culo. ¡Estúpido! ¡Estamos al aire! ¡Imbécil! ¡Estamos al aire! ¡Ah, huevo! ¡Un gusto verlo, mangas hueones! ¡Mucho gusto! ¿Cómo está, gente gría? ¡Un programa de alta economía! ¡Humanos y humanas! ¡Perdón por nuestros improperios! ¡Bienvenidos todos sean como cada día de viernes a las 20! ¡El trato cordial! ¡Gállate, huevo! ¡22! ¡No, nos pasamos un poquito! ¡Digo 22.40 con el programa que vale Too Late a través de Radio Hoy! ¿Qué vale? ¿Qué? ¡Too Late! A través de la... No sé qué valgamos después de este episodio. A través de www.radiohoy.cl Y en unos momentos a través de Facebook Live. Sí, calmado, que soy Juan que se apaga el celular. Se sabe. Espectacular. Y nombre Sánchez, lo acompañado esta vez de Diego Paredes. Bueno, cabrón, ¿cómo están? Oiga, no, espérate, que le da la hora de preguntar. De Panchito, a usted la vamos a presentar en un... Sí, no se preocupe, yo me... Y de Leison. Y obviamente en los controles hay Pediguita Pandas. Olis. Que hace el cambio de música. Mira, qué bonito suena por la cresta. No, pero usted es muy lento. Ya, más encima... Espérate, espérate, paramos de la pelota de hoy y vamos directo con la pregunta de la semana. No, pero mira... No, primero los auspiciadores. Ah, los auspiciadores. Primero los auspiciadores. Que por eso nos pagan. Señate la pauta. Sí, y yo quiero... A mí no me llega pauta. Quiero poner un reclamo formal en la PDI porque esta mangue, hueven, no trajo la polera de caperuza. Ninguno de los dos, hueven. La estoy lavando, pero... Sí, también. Ya era hora. Sí, también. Justo un viernes, hueven. Justo un viernes. Puta, sí, qué culpa tengo yo. Ya estaba cambiando. Los locos de caperuza son pulentes. No sé, hueven. Yo sé que son pulentes. Los locos son gigantes. Este hueven viene con una polera de un perrito, hueven. Y usted sabe que aparte las poleras, las faldas de los bananos, mochilas, con faldas, con un banano, con una calceta, hueven. El jockey, el jockey que está en algún momento. El jockey tampoco vino, hueven. Oye, y lo bacán. Las calcetas están bacanes, hueven. Y tiene la polera de Ceperuza, de Cualizer. ¿Hay alguna buena aquí con algo de caperuza? No, porque esta mangue, hueven, vale callante, hueven. Se me olvida que yo tengo el sticker de caperuza. Ah, tiene un sticker. Oh, por Dios, caperuza vende stickers. También. Y toma. No, no, bien, toma. Ahí tenía algo. Ahí tenía algo, sí. A la cámara, hombre. Ahí, 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 ahí. En todas las cámaras. En todas las cámaras. En todas las cámaras. Oye, anda mostrando. Ahí, 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 ahí. Oye, ahí, 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 ahí. Cállate. ¿Y dónde pillamos a caperuza? A caperuza los pillamos en Facebook y en Instagram como caperuza.store. ¿Y su página web es? Su página web es superuza.store. Puta, que lo hace bonito, ¿vos podrías repetirlo de nuevo, por favor? No te echaba de menos, hueven. Lo voy a decir, lo voy a decir, pero no porque vos me lo dijiste. Superuza.store. Está muy bien. No, así te estaba midiendo. Te estaba midiendo. Y obviamente... ¿Qué le estáis midiendo? No, él lo estaba midiendo. Y ahora hacemos el cambio de música. ¿Con curiosidad? Cochino de generado. ¿Por qué tal esta música caballero? De retrocomic. Mira, ahora viene volando por los aires. Mira, ahí está. Un día lo vamos a tirar, se lo vamos a tirar en la cara. Al revés, al revés. Ahí está, ahí está el póster. Más película esa. Oye, que te veis bonito. Ay, no, ya no. Los mejores póster. Ah, ya. De lo que usted quiera. Por eso. Usted puede pedir póster lo que quiera. De hermosura. De Conan, de Star Wars, de la niñita, de todo lo que usted quiera. ¿Pero sabe de lo que no puede pedir? Una foto con su cara. No, ni con la de nadie. Y en realidad, porque el cabro de retrocomic póster me dejó muy claro que no hace póster con fotos. Por cosas de calidad y un bien propio. Ah, muy bien. Un bien para la humanidad. Y el caso específico. A todo esto hay que confirmar. La rifa, porque todavía seguimos con la rifa. ¿Tenemos rifa todavía? Sí, termina el día miércoles a fin de mes y la transmitimos en vivo. Absolutamente en vivo. ¿Y dónde los podemos encontrar, caballero? Retrocomer Sports lo pillamos en Facebook y Instagram. Oiga, a todo esto, ¿me puede ir a buscar el invitado mientras yo relleno? Porfa. Más encima. No, no, no. No quiero. Anda nomás. No, si voy, calmado. Déjame dejar en vivo a la gente de Facebook. El póster tiene que volver a su pleno. Déjame dejar a la gente de Facebook conectada. Sí. Vamos a enfocar. Mientras nosotros lo rellenamos con... A Sebastián y al señor Paredes. Al Diego Malo. Y ya, chao. Me voy. Lárgate. O a ese tiempo que no escuchaste esa canción. De hecho. Sí, es que es un clásico. La primera canción que usábamos nosotros para hablar de la lucha libre nacional. ¿De wrestling? Obviamente. ¿Cacha llegó? Mira, llegó así el cambio. Hola. Así que ya vemos a los invitados llegando. Así que aprovechamos. Estás como pálido. Para que gache que estamos en vivo este día miércoles. Miércoles. Estamos miércoles, son las 3 de la tarde. Claro. Para que gache que estamos en vivo. Estamos aprovechando el horario de almuerzo de la U. Así que... Nada. Nada. Como si. No hay un carajo invitado y no los dejáis pasar. Pero hay que... Tiene que acomodarse. Tiene que acomodarse. Estúpido. ¿Tiene la pregunta de Rigol? ¿Qué pregunta? No hay un carajo de gachita. Ah, sí. Ah, sí. Eso mismo. Sí. Mira, yo solo voy a decir que me molesta que me vean 8 gatos en columnas. ¿Andáis remojando cachayullos de alguna parte por ahí? ¿No me habéis contado esa? En la playa con Pepex me contaron. Ah, ya. No, tengo respeto por... Y te veo el cáncer anal. Mira, no. Todavía no me sale zarpullo. Sí. Todavía no me sale zarpullo. Ojo. Ojo. No me sale. ¿Por qué? No, no, no. ¿Le salió cacha? Ojo, huejo. Lo está confirmando. ¡Cacha! ¡Cacha! Pero ahora sí puede pasar. Pasa el plató del programa que vale. Va a salir con una de sus tallas del koala. Tílale al toque porque después no nos vamos a... Tílale al koala. No, todavía no es momento. No, no nos vamos a enfocar en ti después así que es ahora o nunca. Ahora sí. Ahora tienes que... Aprovecha tu no protagonismo en este segundo lugar. Ya, señor Paredes, lo voy a sacar de Facebook. Ah, ¿quién va a querer ver a un hueón? Aquí estamos. Aprovechan de ver al hueón que me voy a sacar. Antes que todo, ahora sí podemos presentar como corresponde. Como ustedes saben, lo publicamos en Instagram y en Facebook. Jugamos con sus mentes. Vamos hoy día a hablar del famoso round entre la izquierda y la derecha. Un round con mucha altura de mirar. Sí. Pretendemos que esto sea lo más brutal porque las responsabilidades son de ellos. Les vamos a dar la dirección al final para que los vayan a buscar a las casas. No hay problema. Esperamos sobrevivir después de este capítulo. Y ustedes, como saben, si quieren venir a reclamar, Ines Moturrescuela. Aquí están. Oye, y no es por... No es por... Como saben, por iniciar la polémica, pero siento que mi brazo izquierdo en este momento se está quemando. Tengo una razón. Ahí sí. Ahora sí que es gracioso porque para el lado izquierdo está Don Nicolás. Podemos decir que esa tasa ha sido traspasada. ¿Estás para el lado izquierdo? Igual que en la foto de la ficha. Y para el lado derecho, Bastián. No, pero para la gente de Facebook, el lado derecho está acá. Nunca entendimos que pusieron a un lado a Pinocho y al Ocho. Obviamente. Queríamos ver el mundo arder, básicamente. No es que estén en desacuerdo, que ahí en Desa vea Azul, pero... Obviamente, para lo que... ¡Cállate, mierda! Yo creo que Diego Paredes tiene problemas en lateralidad. O sea, dentro de la izquierda y la derecha. Claro. Porque al L y al R en los joysticks, güey. Pues eso nunca pasa a la huevo. Sí, trató de hacer la imagen y se miraba. No tenía la bandita roja. Claro. Obviamente, aprovechamos que Bastián es miembro del Cochos Empire. Cochos Empire. Programa que debería haber sido hoy día, pero no fue hoy día. No, fue justamente por este motivo, pero nos vamos a... Hoy siempre tenemos la culpa que nos hayan podcast el día. No, pero no... 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 No pueden estar escuchando... Es verdadero cáncer de los medios. Sí, ah... Somos peor que un material. No, pues el Cochos Empire, por chiquillos, de videojuego, cultura geek, ahí, cachín, cachín, aprovechando. En la gloriosa Radio de Hierro. En la gloriosa Radio de Hierro. Y pronto se viene un golpe de programa con... Sí. Un golpe. Llegó de golpe. Ya. Antes de que vayamos de lleno, porque yo creo que esto va a ser más polémica, vamos primero a hablar sobre lo que va a ser la panorama. Le digo, el panorama de la lucha libre chilena. Le panorama. Le panoréme. ¿Es el problema de que vendan alcohol en estas cosas? Ya. Oiga. Ya, ya, ya. Todavía no, todavía no. Todavía no, tranquilo. Obviamente, de ahí saltamos al día sábado, porque los viernes solamente hay un puro evento. Clandestino. Mañana también va a estar cinco luchas clandestinas. Va a ser una función especial para todo público. Especial. Y vamos a tener el main event entre Sexualizer y Black Cambodian Warrior. Si no hay algo más cochino que esa lucha... Distorsionado. Todo público, hermano. Distorsionado. Para que sea en una piscina de caca, la wea. Sí. No sería malo. Ahí van a ver quién se lo pone primero a quién. También. También vamos a tener lo que es el capítulo 11, chúbalo, entonces, de CNL. Mira. A través de todas las redes sociales, donde vamos a ver la lucha entre Alessandro y Pedro Pablo versus alcohol y algún compañero que tiene que reemplazar a Eddie Vergara que está en Australia, que dicho sea paso, también lucha mañana. Yo sé quién es. No, yo también, porque no puedo tirar ese pollo. No, la verdad es que yo no sé quién es. Me iba a decir una wea súper estúpida, pero ya no le voy a decir porque me cagaste. Digo. Me cagaste el chiste. Eh, también. Yo no fui a la grabación esta vez, así que... No, no, tampoco, así que... Uy, qué raro, güey. Siempre hay. Pero si no soy público pagado, yo pago por mí. Sí. Los darís público, sois mentiraos. Entonces, no soy del público que le dan la mano. Yo voy de público pagado a pasapalabra, güey. Yo tengo... Sí, yo lo vi todavía. Yo lo oí. Yo oí cuánto pagan, güey. ¿Cuánto pagan? Me pagan. Pero cuánto, no... Puta, me pagan 7 lucas del show, güey. Tenemos que confirmar que... Estos shows fueron... Tenemos que confirmar que... Que la niñita fue, güey. Ah, sí, vos. Tome amigo, para que aplauda. Sí. Básicamente... Un aplaudidor. Tengo que estar así y... Y listo, güey. ¿Sos fanáticos? Bueno, güey. Listo. Ah, te quiero mucho. Y en Australia, yo creo que... ¿Bailás con el ballet? Según lo que me decía Facebook, tipo, 4 de la mañana hora chilena. No, no es broma. Va a luchar Eddie Vergara, de Chilean Esport, en Venom Pro Wrestling. Por el campeonato de Venom Pro Wrestling. No sé, no me pregunte cómo voy a estar, pero vamos a estar allá. No, me pregunte cómo. Sí, sí, sí. Son como Dios, están en todas las... Sí. Vamos a mandar a ver quién está en las 2.10. No, güey. Y los eventos del día domingo, porque actualmente ahora tenemos poquitos de eventos. Hay cuatro nomás el domingo. Cuatro nomás. ¿Han escuchado nuestro programa donde dijimos bajemos la cantidad de agrupaciones y por favor, concentremos más en algunas que hay? Por ejemplo, el domingo tenemos en el Teatro Novedades Revolución Lucha Libre. Vuelve al Teatro Novedades. A su hogar. A uno de sus tantos hogares. Ahí vamos a ver a Macho, a Montoya, al Coyote, a los clásicos. Sí, que logra ver a Montoya porque es tan rápido. Ojo, pero Montoya tal cual, es demasiado rápido. Nunca se sabe cuándo ha sido tres vueltas de manzana. ¿Quieres que lo haga de nuevo? Sí. No le dais ni vueltas. En la quinta región tenemos lo que es la quinta pro wrestling que presenta el torneo supremo de la quinta región, capítulo 1, Las Reglas Lodadas. Nombre largo. Sí. ¿Y sabes cuál es el detalle? Que vamos a ver el retorno al luchar en la quinta región del 23 veces campeón de la lucha libre chilena, Paul Slander. No, lo dijiste mal. Él es el 23 veces campeón de la lucha libre chilena, Paul Slander. ¿Te va a caer la Psycho Driver encima? La Psycho Driver te va a caer encima. Lo... Oye, baje el programa. ¡Perdón! Estoy viendo un programa. ¿Estáis viendo la grabación? La wea en section, loco. También... Curioso. Curioso, no lo sé. Curioso, no lo sé. Antes que continuemos, quiero decir dos cosas muy importantes. La primera, maldigo al weón, que me denunció un meme. Y la segunda, por aquí dicen, Paredes dejó la paja de nuevo. Lo felicito. ¡Pero vuelve! No va a durar mucho. Pero pronto volverá en gloria y majestad. Volverá a las pistas del señor Paredes. A la pista del pastamuro. También... También tenemos... Se está excediendo, caballero. Lo vamos a censurar. Perdón, perdón. También tenemos en que juez... Cagaste con la polera culeta. Tenemos lo que es... Destino, Orgullo y Poder de Fenis Lucha Libre, donde vamos a ver... Si es que la última lucha de Pedro Pablos en Chile. Antes de que se haya a los Estados Unidos. No esos Estados Unidos. Y por último, en Concepción tenemos Lucha Factory Vio Vio presentando Impact. Igual como el nombre de Impact Wrestling, pero esos eventos... Oye, qué buena taza, luego. Después le vamos a hacer el Zoom. ¿Está rico en la sufre? ¡Ja, ja, ja, ja! Y... ¿No te vas a hacer el Zoom? ¡Ja, ja, ja! Obviamente... Obviamente siempre van a estar los extranjeros. A Akari en Japón. Heldspun todavía en México. ¿Todavía? Sí, po. La gira... La de Heldspun. Y está entrenando junto a Ricky Marvin. Y la primera chilena en Japón. Que luchó en Japón, que es Stephanie Baker. Ah, no. No, no. La primera chilena en ser parte de un rússer es Akari. También tenemos a Tirano en México. Tenemos a Dalsano en Canadá. Ahora mismo en Australia tenemos a... Más Disturbios. Tenemos a Eddie Vergara. Que está aprovechando de esta gran película. Digo, haciendo doble. Creo que es como una especie de seminario de Stunt. ¿No es que está ahí? Párate ahí, párate ahí. Te voy a interrumpir. ¿Me paro? No, no, no. Te voy a interrumpir para algo muy importante. Nos está viendo el grande. El glorioso. No me digas que... Mister Señor Don Patricio Galdamez. Qué grande Don Patricio Galdamez. Tengo que explicarlo. A ver si que... Tengo que explicarlo. Don Patricio Galdamez. Aparte de ser uno de nuestros fans. Destacados. Es uno de los mayores fans de GLL. Él nunca falta un show de GLL. Nah. Nunca, loco. No, en serio. Amigo, ¿usted tiene vida? No, es que Don Patricio Galdamez. Si usted le dice, venga a este evento, va a ir. Y va a ir siempre, loco. Si usted le paga la entrada a CNL, el próximo evento se la apagará. Y no va a ir solo. Y no va a ir solo. Va a llegar a toda la familia. Y encima compra merca. Ah, él llena el... No, sí. Don Patricio Galdamez no es cualquier personaje. Y es el que llega. Don Palo Blanco de GLL. Sí. No, ¿sabes qué? Don Patricio Galdamez, que es el nombre de nuestros galardones de fin de año. Que vamos a premiar a los mejores y a los peores igual. Así que un saludo para él. No, asegurado. Mejor pelea. Mejor pelea del año. Mejor pelea del año. Así que... El premio se lo llega al auto. Yo creo... Así es siempre. Esa fue la cartera. No tenemos muchos más eventos. Este fin de semana nos dieron mucha pega. Qué bueno. La semana pasada... Es peor que noticias de Goetheon Empire, güey. Sexta noticias. Son dos noticias a la semana, güey. Hay que rellenar como matinal ahora. Sí, güey. Uy, pero bailero entonces. Oiga, aprovechando. Alguien me puede explicar qué mierda... Más de la Patti Maldonado. No, qué arreglo. Qué mierda fue esa bomba en... Qué bomba, güey. Habla de Wechurada. Sí, esa güey. Wechuraba. Rompió un vid, güey. Oye, pero caché que rompió el vid, güey. Yo soy de Wechuraba. ¿Ya? Pero usted vive... Usted vive... Wechuraba. ¿Ya? Está Wechurá. Sí, tipo... La bomba fue en Wechurá. Fue en Wechurá. Sí. A mí me impresionó una foto que es de la mesa, güey. La simetría que tiene el hoyo, güey. Entre lo que es la mesa, toda la güey. Es como si de San Liguro hubiese pescado la cuestión en la que se dirigía. Loco, pero es que era perfecta. ¿Caché? Era un círculo perfecto. Las medidas de arriba, de los costados, locos. Todo era güey. Pero si llegaste, mostraban otra foto. Entonces fue como... Oye, que chucha. En la mesa... Y la tele. Y la tele, pero perfecto. Y la foto de... Y el cuadro de piñera intacto. Intacto. ¡Loco! Sagrado. Esa güey tenía agua. Esa güey tenía agua. Y lo mejor. Tengo el nombre, la dirección y la comuna de dónde es la persona. Hasta el número. Era como... Uy, el güey es bacán, güey. Pero oye, y lo que... Y era heavy porque... Vos veis la mesa, ya está el agujero, todo el asunto. Pero no hay nada quemado. Oye, lo que me sorprende es que Correos de Chile llegó con el paquete a la hora, pues, güey. Eso es una cosa. Esa güey en montaje. Sí, esa güey en montaje. Llegó a la hora, pues, güey. Llegó a la hora y listo, esta güey en montaje. Listo, no, no hay más palabras. Cosas que pasan en Chile, pues, güey. Nada que decir, güey. Y ahora, justo los otros lo interceptaron, ahora sí, que a Hinspeter y como... Espérate, lo interceptaron que, güey, apareció un ninja. ¡Ah! ¡Loco, pero eso decían todos los medios! ¿Para igual tú hago ninja, güey? Tú no sé cuánto rato en la silla, Hinspeter. Pero caché que los medios decían... ¡Lo interceptaron! Oye, aquí en el chat, en la transmisión de streaming de Valentin Loach, dice que el niño facho explique por qué la bomba no hizo que se rompiera el cuadro de Piñera. Y Cochicón dice, guapa la locomotora. ¡Hugo! ¡Hugo! Importante el Hugo. Señorita Valentin, cada vez que tenga una pregunta sobre estas cosas y dude de algo que pueda beneficiar a la derecha, un hechicero lo hizo. Listo. ¡Tenemos risa! ¡Risa con el punto! ¡Acóndenme a una bocha entera facha con risa grabada! Bien, listo. Y yo a la señorita Cochicón de respuesta, guapa usted también. No, y importante, el Hugo. Hugo. Por eso no significa que te guste el pico. También, güey. No, ¿sabes qué? ¿Por eso estamos buscando una tula camino para acá? Venían, el Diego venían con dos tulas grabadas, güey. ¿Y no era la suya? Una era la suya. Una era la suya. ¿Me retiro? Adiós. Gracias por invitarme a seguir. Muy bien. Última vez que va a ir para acá, güey. Primera y última vez. Primera y última vez. ¡Mil, guapas! ¡Mil, jefe! ¡Mil, jefe! ¡Mil, jefe! ¡Mil, jefe! ¿Soy mi hijo fundador de esta página, güey? ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! No, era el Papa, Mufasa y este güeyón. Se viene el Monterúz, por güeyón. Según la promesía. La pura promesía. El 23 veces fundador. Sí, el 23 veces fundador. Aquí Don Braulio Monsalve en Lira dice En Chile las bombas son tan como el pico que ni siquiera se pueden pitear al piñera al cuadro, güey. Eso, güey, lo escribió un bot. Pero, ¿fue él o fue un bot? ¿Fue él o fue un bot el que escribió eso? Qué terrible, pero... Güey, ¿qué pasa en Chile, güeyón? Sé que yo no me metí mucho en esa noticia, pero ahí... Ah, ¿usted fue el de la bomba entonces, güey? Tengo cara de hippie, güeyón. Fue manchito. Sí. ¿Ese güeyón usted vende hamburguesas veganas afuera de la universidad? ¿Hamburguesas? ¡Soy atleto! ¡Soy atleto! ¡Rayos! ¡Rayos! No, pero yo no he visto más imágenes de las que han salido así como Full HD que son oficiales, por así decirlo, de explosión, pero... Yo vi un video donde salió un güeyón con medio... con el cráneo así a lo... ¿Dijiste cráneo? A lo Brake and Bar. Cambio esa palabra. A lo Calavera de Brake and Bar. A lo Gusto. A lo Gusto. Al cual. Pero estoy seguro que es la güeya de la serie, güey. Aquí como que le quieren... No sé, pero... No lo entiendo, güeyón. ¿No pueden disfrutar que explotaron los Pagos un rato? Sí, como que... Ya, sí, güeyón lo podemos disfrutar. ¡Pero si no murió ni un güeyón, puh! ¡Ah, pero el que sufría en un... Último que hubiera sido como la Araucanía, puh, güeyón, pero no murió nadie, puh! La Araucanía es maravillosa. No se queman los pantones, pero se salva la... ¡Se salva, güey! La Araucanía pasa con humo todo el año. Sí. Pero es que, güey, a los camiones no le pasa nada, güeyón. No, es que los camiones están en llamas. Oye... Te muco on fire, güey. Bueno... Eh, saludos para José Villarroel, con diferido, así que... ¡Salud! ¡Dos! ¡Salud! Estamos con la... Estamos con la... Son más eruditos. ¿Cuántas explosiones de atentados, comillas, paréntesis, corchetes, terroristas han pasado en los últimos 10 años? Se dice erudito. ¿Cuánto? ¿Se dan unos cuatro? ¿Se dan unos cuatro con cuero cinco? ¿Y todos suponen que son del mismo grupo? ¿Cachai? Claro, aparte de eso... Y se dice... La bomba. No, loco, esto es extremo. Es que hay que hacer leyes nuevas. ¡La bomba! Se mandó un granazo. Hay que modificar esta güeya. ¡Qué buena frase! Don Felipe Andrés Carpa Moya, un buen amigo de nosotros, dice... La bomba se mandó un ranazo. El ranazo sale en la rae. Sí. Pero lo que hemos hecho es que... Esto es para mí ser como los casos aislados, güey, güey. Con cual hemos tenido una explosión en cuantos años, güey. Como para darle como... No, es que loco, queda la cagá y el extremismo es como... No, no. Hubo una explosión en el... No, no. Para mí es un caso aislado. Después, 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 a poquito, a poquito. No estoy, no estoy todavía. Está bien, no estoy todavía. No, no, guarda material. Salga de ahí, salga de ahí. ¡No se meta! No, pero... Yo, que chelagüez, como loco, tanto color, si, güey, si lo comparáis con güeyas que pasan usualmente en la calle, las otras güeyas de gente, güey, estafando a otro, güey. Oye, hay gente vendiendo sándwiches en la calle, esa güey es una estafa, güey. Oye, 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 un sujeto dice por aquí, que grandes los invitados. Saludos, cabros, del programa que vale, el programa que vale. Y creo que lo está gritando porque lo escribió con mayúsculas. Sí, don Franco Martorelli. Don Franco Martorelli, que grande, Franco Martorelli. Cuando lo vea, cuando lo vea, le voy a agarrar el poto. No, y hay que mandarle saludos desde Canadá, no está viendo a Alzano. ¿No le puso signo de exclamación? Ah, está a Alzano. Sí, pues lo más grande. ¿Canadá, esa güey está como al lado de Quilicura? Saliendo de Rancagua. Felipe Andrés Jarpa pregunta, ¿qué hora cantamos el himno de los diabéticos? Felipe Andrés Jarpa pregunta, ¿qué hora cantamos el himno de los diabéticos? Oye, por cierto, el jugo es sin azúcar, güey, es cierto. Hoy vamos a ver la muerte de Nicolás Molina. ¿Tenían muerte en vivo? ¿Era esto la trampa? ¿Era el fin de Nicolás Molina? ¿Querían ver a un pacho morir? Oye, panda, estamos trayendo puro diabéticos para acá. ¿Qué pasa? Me voy a traer a mi viejo. ¿Van a invitar a Kraken después? No. Igual no sería malo, güey. ¿Kraken? Y... Recurse al sur. Así no va a ser el... Güey, ya... Si no se vea esto, se vea. Se está quebrando, güey. Se está muriendo Panchito. Después un ejército de hormigas por acá en la radio. Sí. No, güey, qué terrible. Oye. Oye, ¿se escucha ya Super 8 o 2 en 500? No, un poquito más allá de un amigo que no está tan así. Oye, yo tengo unas amiguitas. Una chiquilla. Tengo una chiquilla. ¿Por qué no va el dealer? No, el dealer no lo ha visto. Deben estar las chiquillas. Las tres están bañando las chiquillas, güey. Sí, esta vez las bañan. Con Zapolio. En parafina. Vamos, Popeye. No, están diciendo que estamos haciendo una encerrona a Molina. Prepárense que Molina después va a cobrar venganza. Sí, sobre él. Sí, sobre él. Van a rodar cabezas. Dalsano dice, si llevan a Kraken, tienen que hacer alto espacio para las hormigas. Igual, pero sí, con el Nico igual. Sí, pero el Nico es más bacán porque trae la hormiga en un frasquito, güey. En el buen estero, güey. Me trae ese para. Mano, yo la tengo preparada. Le voy a hacer una paramilitar, pecho de madre. ¿Pura hormiga, cabrón? Una paramilitar, güey. Nos va a invitar a un viaje en helicóptero, güey. No, güey. Una visita al nacional. ¿Qué pasa, güey? De ida, sí, güey. No, sí. Yo lo trajo a ustedes porque este programa estamos... Es el último programa del mes. Y si nos echan, nos vamos con la frentenana. Probablemente sea el último de la vida, güey. No, güey. Hemos traído cosas peores. Afuera van a estar las funas de todos los lados, güey. Y, güey, estamos en el mato de rejola. No saben dónde queda, güey. Nos van a desconstruir a palo, güey. Estamos en la Alameda. Desconstruirte a palo es como a palo en la raja, güey. Oiga, banda, puede dar la dirección exacta. Estamos en la Alameda, ¿cierto? Sí. Pero no vamos a decir el número. Pero estamos en la Alameda, búsquenos. No, vamos a decir 35-27. A la altura de Ula, más. A la altura de Ula. Ula. Claro. Hay como una especie de casa ahí... Hechiza. Pregunte por ti o pared. Cerca mi casa, güey. Pregunte. Pasaje brillo a Guimaldi, güey. También si la gente tiene... Ojo. Aparte que nos vamos a poner serio. Igual el tema... Nos vamos a tomar entre chacote y serio. Hay que dejarlo claro. Sí. Sí. Si te apagueamos ser tontos graves. Oiga, caballero. Quiero dar un anuncio muy, muy importante. Si usted quiere mandar algún audio opinando o alguna cosa, no sé, tirándose un peo, un chancho, una hueá. Ah, buena. Qué rico. Puede mandarlo por WhatsApp al número que no me sé, así que lo voy a leer. Más 569-872-89606. De todas maneras, lo estoy leyendo por las puras porque sale en la pantalla. Sí, güey. O sea, obviamente si lo está viendo por www.radioi.cl, puede ver el número. Pero se ilustró el hueón. Sí. ¿Y tiene la cara de hueón? Bueno, se lo tengo atrapado. Se lo atató en la frente. ¿A ti te lo voy a atatar en la frente? ¿Cuándo me lo? ¡Pah! ¡Cuándo me lo! Al tiro vos, güey. Saludos para el señor Don Jorge Alviña. No sé qué, güey. Ya son más de las 11, así que estamos bien con él. ¿Qué dijo? ¡No! ¡No, no he dicho nada! ¿Qué hora dijiste? ¡No! Son las 23. Ah. Ah. ¿Qué vendrían siendo? No sé vos, tú sabés, güey. No, te estoy preguntando. Te estoy preguntando. No, 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 no. Dilo tú para que suene bacán. Soy maricón, güey. No. Soy ordinario. Soy maricón. Házate un paréntesis ahora, güey. ¿Estás seguro que no se llamaba Ramón, güey? ¡Ve, se ríe! ¡Se ríe! La tenía al lado, así la hueá, moviéndose. Dijo que le salió salpullido. Ojo con ese. Sí. En el ano. ¿Para me quedo más burro, güey? Sí, güey. Sí, pero... No, dijo... No, dijo... Ah, tenemos que explicar de que la semana pasada nosotros avisamos, en vivo, porque nos había venido el dior que le había salido cacho. ¡Eh! ¡Eh! Sí, abraduimos nuevamente. Y hoy día nos confirma que le salió el salpullido, así que en una vez se lo... ¡Eh! Le fue bien. Le fue bien, pues, güey. ¡Hurredo! O el loco era negro, o... Uro, no sé. Bueno, te vamos a querer igual, güey. Bueno, es que ya ha sido... Sí, güey. No hablo sobre mi vida privada. ¡Ah! ¡Salve para allá, güey! ¿Tenís redes sociales? No hablo sobre mi vida privada. La acabo de borrar. Hábase ver. Hábase ver. Hábase ver. Están aumentando los casos de SIDA, don Diego. Sí. Está bien que le guste, pero... Cuéllese. Cuéllese, pues, güey. Sí, pues, güey. Lo respetamos, güey. El salpullo en los cachetes puede ser peligroso. ¿Hablas por experiencia propia? Sí, por supuesto. Hermano, tengo un dato de bolsitas de cubo 100 en 500. Por si acaso, para que lo tenga ahí en cuenta. Y viene con leche. ¿Son baratas y son buenas, güey? Está como aluqui, me da la bolsa bombita de agua para... También. Ahora sí. Ahora nos vamos a ir a la primera tanda comercial. Sí, porque ahora vamos a escuchar la primera banda independiente, porque nosotros solo tocamos banda independiente. Eso gusta mucho. Banda independiente. Obviamente. Estamos en Spotify. Si nos preguntan por qué en Spotify no podemos colocar el tema completo, es por asunto de que nos cobran. Porque somos güeyones. Es por culpa de... Que nos cobran. Es por culpa del Diego. El pico, Ray. Pero, obviamente, www.radiohoy.cl pueden escuchar la canción completa. Y lo que vamos a escuchar ahora es Asylum. Les recomiendo tanda de Trash Metal. Esto es Lord of Terror. Volvemos en un rato más con el programa que vale tu ley. Seguimos Facebook Live y ahora se viene la masacre. ¡Vamos! ¡Ya pues, Edison! ¡Matamos al Diego en este momento! Acaba de morir. A través de un chiste bastante divertido. Ya ha matado a dos acá. Así que... Está haciendo efecto a la tonelada. Yo creo que... El oro cruz weón está funcionando. Yo lo único que digo es que a partir de ahora nosotros no nos hacemos responsables sino a esas dos caras. Si es Diego Paredes y don Edison. Claro. Que están ahí. Si es sensible, no sé. Deconstruyese. A partir de ahora... Deconstruyese. Así, a partir de ahora el cambio de música. Vamos a desconstruir a palo. Y suena la canción de Sensella porque me la recomendó un amigo. Muy bien. A partir de ahora tienen la libertad de hablar lo que se les dé la gana acerca de la izquierda versus la derecha porque para algo los trajimos a ustedes. A veces hay que hacer mierda Sensella al tiro. No, no. Eso va para después. Oiga. Eso es lo que vamos a hacer en mi programa. Oiga. ¿Cuál programa, Don Locomotor? Cocho Empire, por supuesto. Bien. Bien. Un animal. Un animal. Un animal de rap. Un animal de rap. Lo único que no saben es que para Spotify censuramos todo. Así que va a ser como... Este va a ser el capítulo perdido. Claro. Así que... ¿Quién quiere partir hablando? ¿Quiere partir hablando usted? Eh, no. ¿O quiere partir hablando usted? Es que en realidad es como que hablar izquierda versus derecha. Es como... Oye, tu mamá es guatona. Con la mamita no, con la mamita no. No, ya empezó. Claro. Muy bien. A una cosa riela. Oiga. Yo creo que cada uno como que de los dos lados es como... O sea, aparte de que exista como un estereotipo de un lado y del otro porque... Oiga, pues yo los traje para que se mataran, no para que fueran buena gente, pues... Pero tienen que darnos pauta ustedes. Sí, pues tienen que darnos la pauta. ¿Cómo? ¿Qué pauta si le estoy dando pauta abierta? Oiga, entonces ya, yo voy a ir directo. Oiga, ¿a usted qué le pareció aquel Ace Combat que pasó aquel 11 de septiembre del 73? Fue un Ace Combat. Creo que fue el 2. Sí. O el 2 al 3, no sé. Fue una injusticia. No, eh... ¿Diego Cola? Todo... Muy bien. Estoy tomando café. Estoy tomando café. Y ahora sí. ¿Qué le parece a usted? El quiebre constitucional del país. O sea... ¿Qué más se puede decir? O sea, que no se ha dicho, o sea... Un gobierno que fue legítimamente elegido democráticamente, ratificado también por el Congreso, aunque por este lado digan constantemente que no, que se tuvo que ratificar y que no era un gobierno legítimo. No cumplía con los requisitos. Lo tuve que... Sí, porque si nos vamos ya a la... No grites, no grites. No grites. La cacha fue la semana pasada. Disfrutela, goce, lo recuérdela. Esto es como el show de los libros. Usted tiene que disfrutarlo. Sí, vos goza. Después dirá... Un saludo para el Carmen. Han pasado 84 años desde la... Un saludo para el Carmen. Un saludo para el Carmen en el infierno donde esté el viejo de... Sigue. No, ni nosotros queríamos... Ahora, yo tengo que hacer un mea culpa con el tema, por ejemplo, de la izquierda, que la izquierda todavía está a veces demasiado atrapada en lo que es el golpe de Estado. Y eso mismo ha tergiversado demasiado lo que son los discursos a veces de la propia izquierda. Como que no... Tienen que... O sea, no hay que olvidar el pasado, pero también obviamente hay que construir cuestiones para el futuro y... Y pucha, no sé, pues a ver... De repente los progres huevos se tiran en un discurso de izquierda que también no tiene nada que ver con la izquierda. Y la derecha se aprovecha de esa hueá y empieza a... Usted, pero está diciendo que la derecha se aprovecha de las cosas. ¿Usted qué opinan eso? Obvio. Muy bien, chiquito. ¡Ah, no me dais huevos! Pero espérate, si la izquierda como se llama ha tenido ese como retroceso, ¿tú crees que la derecha ha avanzado, ha dejado como de lado eso como para poder avanzar? O sea, en estos momentos tenemos un hueón como Kast que se aprovecha de todos esos discursos. Pero me refiero a derecha, no una extrema derecha religiosa. La derecha sí ha avanzado en ese tema porque se hacen los huevos. Como todos chilenos. Quieren dejarlo de lado, así como desmarquémonos del tema, gacha, y avancemos de aquí en adelante. Y ahí entra también el tema de la discusión de la historia. En el caso de los ramos de historia. ¿Pero es que tiene que ver algo con eso? Oiga, pero eso no pasó, ¿entiendas? El 73 no pasó. Eso fue toda una ilusión de su mente. Nunca pasó. ¿Estaba real Eva en ese momento? Claro. Estaban en Rancagua. En el domo, en el domo. O sea, a mí al menos se me ha enseñado de que todo lo que tengo que ver de ese lado está profundamente equivocado. Al menos de las cosas que me han enseñado en mi ex universidad. La universidad acá de mi humanismo cristiano. Humanismo cristiano. De humanismo cristiano. Luego formado también en Lusach. Tengo que decir ahí que siempre me han dicho. Ellos están equivocados. Así que tengo que pensar que están equivocados. Mápeo, o sea, tú te vas a ir lo que si una gente dice come caca, tú comís caca. O sea, depende. Si el partido me llega a decir eso. Ah, no. No, ya hablando, hablando en serio. Pero usted come caca guagua. ¿Ah? No, no. Come guaguas. No es caca guagua. Come guaguas, que es distinto. Come guaguas y cacas. ¿Y se vuela con caca? No, tampoco. Debería probarlo. Debería ser. Dado, weón. La raja. Caca caballo. Volarse con caca y pichí. Se lo recomendamos. A mí me han dicho que el orégano sirve. No, pero hablando bien en serio. O sea, la izquierda y la derecha, insisto. El tema yo creo que está más marcado en la universidad. El tema de los estereotipos que existen de un lado y del otro. Por un lado tenía el... Cuando te hablan del personaje izquierdo, te hablan de qué? Del weón que es el que vende hamburguesas veganas, weón. Que está en contra de todo y que a cada rato va a andar poniendo bombas y poniendo cuestiones. Cosa que la verdad es bastante raro. Por el lado de la derecha tiene el weón conservador religioso que va a venerar a Pinochet constantemente. Que tiene tacitas de Pinochet o que tiene... Muéstralo a la pantalla. Y canta con suéter y con la camisa... Sí. ¿Cierto? Cierto. Oye, qué buen... Te va con lo de fondo. El cocoroco. Pero no es estereotipo. ¿Cuál es verdad? El cocoroco. Qué verdad. El cocoroco. Qué maravilla. Yo insisto. Yo... ¿Tenirle al patito? Yo insisto. Yo espero el unplug de los guasos quincheros. Yo espero que el MTV se ponga las pilas y junta los guasos quincheros y haga el unplug. Por favor. Está tocando igual lo que es importante. O sea, aquí mi compadre tiene que admitir que a nivel artístico weón la izquierda le está dando patadas a la derecha en todo. Los emblemas de la derecha artísticamente ¿quiénes son? Pati Maldonado. Los guasos quincheros. Los fachos quincheros. Los fachos quincheros. Pero espérenme a la Pati Maldonado. Oye, tremendo artista. O sea, fue tremendo artista porque actualmente... Y el Tera Rica va a eso. Sí, güey. ¿Y qué le pasó en el camino? Ya, pero ahora ¿qué hace de Alberto Plaza? Ahora roba plata. Oye, aguanta Alberto Plaza. ¿Quién le pone la música a uno de nuestros grandes amigos, Diego Plaza? ¿No es tu gran amigo Diego Plaza? ¡Don Diego Plaza! ¡No grite, puta que porfeaste, güey! ¡No grite! Ni siquiera que esté no grite. El hueón culé a un día y cree que... ¡Sí, güey! ¡Dios mío! ¡Qué terrible, güey! Imagínate si a fuego con el negro, güey. El gachete marta un día y se pone hueón. Le dan sexo a esa hueona, güey. Sí, güey. ¡Qué terrible! Pero volvamos el tema. Y se nos pasa por la tula todo. Oiga, si... Fue tomando café o no. Si hubiese sido al revés. Si Pinochet hubiese salido democráticamente elegido. Que lo hizo... Sí. Durante el... Eh... Usted... Es un plebiscito más arreglado que cumpleaños de los chicos. Pero... ¿Usted hubiese hecho un Ace Combat? ¿Sí o no? Ojo, que... Para el que entienda el Ace Combat de los aviones y todo eso, lo estamos tratando de suavizar un poco. Es igual la brutalidad la tiene que decir ellos. Pero ¿usted lo hubiese hecho? Oye, qué efectos especiales, güey. O sea, yo... Si tú me preguntás... Si tú me preguntás la... Flawless victory. O sea, luchar... O sea, luchar por la vía armada para derogar un gobierno tiránico. Yo lo considero válido. Yo lo considero válido. Pero yo me pregunto, y esto es... Siempre lo pregunto es que... A mí es igual. Pero si usted no nació en ese... Yo tampoco, güey. No estaba ni en los cocos de mi viejo, güey. ¿Y dónde está tu viejo? Es Indiana Jones. Usted está buscando el arca perdida, güey. Pero lo que yo me pregunto... ¿Usted? Vamos a ponerlo. Si usted hubiese sido Salvador Allende, el Shisho. Hubiese sido general. No, hubiese sido... Oye, igual es buena pregunta. ¿Por qué se colocó casco si se iba a poner... En fin, güey. Pero al punto... No, así sé que me brutalicé. Pero al punto de... ¿Estás brutalizando, güey? Sí. El punto de... Si hubiese sido al revés. Si la historia de ese contado es que... El general Salvador Allende... Atacó... Con aviones... Acabo de tener un espasmo. Al presidente... Augusto Pinochet. Ni Baradit se animó tanto, güey. Sí, güey. Ni Baradit, pues, güey. Es que hay... Te hay falta meterte ahí con los mazones, güey. Lo que pasa es que el multiverso, güey. El multiverso es otra cosa. ¿Pongo? El multiverso. Amigo la puso. Me acordé del cómic de... De Ortega. El de 1899. Oye, Ortega. Usted es un eurito del cómic, así que lo puede decir. Eructito. 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 ¿Qué pasa lo mismo? ¿Qué cambia la historia? Después de otras secuelas de 1955, creo que... Donde demuestran a Pinochet como un... Casi como un salvador. El salvador del país. Qué chistoso. Salvador Pinochet. Creo que era... No, era el cinco. No, el cinco. El salvador del país. Oye, buen nombre. Salvador Pinochet y Augusto... ¿Cómo se llama? Augusto Allende. Augusto Allende. Augusto Allende. Me hizo acordar de aquel típico... Vuestros hombres valientes soldados de Planceta. Recomendadísimo. Maravilloso Planceta. Planceta te dio una manera distinta de ver el golpe basado... Pronunciamiento... Perdón, le pido disculpas. Pronunciamiento militar. Dictadura militar. Dictadura. 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 ¿Qué dice el PT? Pronunciamiento. Pronunciamiento. Dictadura. No sabe, no contesta, ya. Dictadura. Porque, seamos sinceros, el país está yendo las chuchas, muera de las pavas, ¿cierto? Mérate, pero si vos no está bien. No, yo no tengo ni pico idea. Yo solo tengo una... O sea, es que ese argumento no encuentro mierda, que vos lo estáis ahí, puta, entonces no puedo hablar de ni una guada historia, po. Yo tengo algo muy importante que decir, Juan. Yo no tengo pico idea acerca del tema, pero quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué no quedan más papás? No, no, siguen todavía. ¿La Blondie es cola o alternativa? La pregunta de cada programa. Antes de volver al tema brutal. Yo creo que es cola porque Jerko, vos eres papá ya. Ya, un buen amigo del team. Buen argumento, buen argumento. Más uno para el cola. ¿Y usted, caballero, qué cree? Creo que ya le pregunté, pero igual... Sí, se me lo había preguntado. Sí, otra respuesta. Yo he dejado alternativa. ¿Viste? 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 ¿Cómo se llama? Volviendo a eso, si hubiese sido todo el mundo al revés. ¿Usted cree que el día de hoy... No, ¿sabes qué voy a cambiar la pregunta? ¿Qué pasaría si Salvador Allende hubiese seguido gobernando sin el Ace Combat en Chile? Si no hubiese pasado nada. ¿Seríamos como Venezuela? ¿O como Cuba? Sin golpe. Sin golpe. Yo creo que más cercano a Venezuela, porque las universidades no estarían tan bien acá como Cuba. Ya, pero... Yo quiero escuchar peor la opinión de él. No, yo creo que se hubiera salido legítimamente al pueblo. Yo no apuntaba que hubiera... Lo que pasa es que el proyecto Allende, el proyecto Allende de alguna manera apuntaba que se siguiera un gobierno socialista, pero a través de lo que era la vida democrática. Cosa que nunca se había hecho, a través de lo que era la historia al menos, siempre se llegaba a lo que era la urcha armada. El problema que existió de por medio, poniéndose un poco en el contexto de lo que era ya época Guerra Fría, Unión Soviética, etc., era de que los movimientos socialistas, por lo general, estaban desarrollados a través de lo que era la vida armada. Entonces, igual existieron movimientos, por ejemplo, como el MIR, o existieron otros movimientos políticos de socialistas, o más bien, bueno, de izquierda, más apoyados a lo que era la idea de la vida armada, que aprovecharon lo que era el proyecto de lo que era el gobierno de Salvador Allende para hacer más extremo lo que era el discurso, tomándose las fábricas, los colgones industriales. Allende no tenía contemplado eso, Allende lo que tenía contemplado era una revolución en democracia, que de hecho fue el eslogan con el que se presentó y que pretendía mantener. ¿Y usted qué piensa, Martín? Sí, yo creo que tiene toda la razón, don Bastián, bueno, es muy sabio en lo que, en el tema. Pero, estoy esperando el pero, pero es que se acopo al toque. Pero es que se acopo, si yo no lo traje para que se acopo no. Pero yo no confío en un hueón que se pone un casco para dispararse. ¿Cómo que, qué, qué, qué vamos a hablar de planear, hueón? No, pero, eh... Es que es un cómic clásico, así como, ¿para qué mierda me coloco un casco si me va a hablar de eso? Pero, se mandó un curcubén, hay que dejarlo claro, para resumirlo. Sí, un corte de pelo... Chucha. Pero... Como Jaimito Guzmán. No, no, son distintos. Ah, ya, 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 ya. Es un colador. Es lo mismo. Oiga, pero yo también le pregunto. Intento ser moderno. No es lo mismo cortarte el pelo tú solo que te lo corte alguien, ¿puedes? Hay otro detalle. Por ejemplo, el asunto del Che Guevara. Che Guevara que ahora es marca de bolera. Sí, po. Sí, po. Y era un hombre que odiaba a los homosexuales, como él. Al punto de... O como él, por ejemplo. Pero el punto es que hoy en día Si el Che Guevara estuviera vivo No habría un movimiento Se pegaría un balazo No, andaría pegándole balazo a todos los maricones Que andan marchando ¿No puedo decir eso? No, está bien Amigo, lo puedo creer No, no, son muy like Braulio Monsalve dice Han pasado 84 años Y todavía no veo sangre Yo también estoy esperando la sangre ¿Qué pasa? ¿A Don Braulio no le ha llegado? Yo pienso que tu comentario Está denigrando a las mujeres Tampoco Tampoco a Feria con Don Braulio ¿Cuántos años ya es aquí? ¿Don Braulio? Pero al punto que yo voy Si nos vemos Al día de hoy Cómo son las cosas Si a mí me preguntan Hay un gobierno de izquierda Ahora Sería un chiste Para mí Sería un chiste Y si nos vemos En unos años más Todos sabemos Que en qué va a salir Nos guste O no nos guste Va a ser Tu compadre Caspo Y va a salir No Porque la gente Sale a marchar No, va a salir Porque La mayoría de la gente Es como Bueno, yo quiero salir Yo soy de los que opinan Que salir a marchar Es la hueá más Imbécil que hay Y también También puede que sea estúpido Pero también es tonto Pero yo lo que voy Es como Dime Más allá de que Me voy a decir Es que en Costa Rica En Puerto Rico Consiguieron que saliera Puerto Rico Puerto Rico Marchando Pero dime Cuando viene un hueón X Me da igual Si el hueón Es anarquista Es punky Es skater Este hueón Destruyendo un kiosco Dime ¿En qué cambia esa hueá? No, yo te apoyo eso Kioscos fascistas En que yo Me demore dos horas En llegar de la Alameda A mi casa ¿En qué ayuda? ¿En los opresores del Estado? Lamentablemente Un discurso Que está muy instaurado Bueno, la revuelta social Es poco menos Yo defiendo a los trabajadores Destruyendo la fuente de trabajo Que ese es un discurso Igual Que ahí Yo tengo que decirlo La protesta en general A lo que va enfocado Es justamente Generar un cambio social A mostrar la voz Con respecto a lo que Es un descontento Las bombas Se tienen que dirigir Hacia los responsables No hacia los trabajadores Y eso es algo Que lamentablemente Usted está diciendo Que la bomba No tendría que haberle llegado A Carabineros No tendría que haber llegado Si corrió el chile A Carabineros Le llegaba a dos O a tres Pero no le llegó a nadie Puta Ese es el problema Tiene que haberle llegado El primo de alguien Si weón A ese weón Al que apareció En la saga de Harry Potter Oye a todo eso Me acordé Como se llama ¿Usted que haría Si la Fabi y la Cata Salazar Fueran sus primas Sería Udi como yo? Yo me haría Udi igual Si Cuidado Pero lo que yo voy es Hoy en día Hoy en día Hoy en día Si tú me decís No sé Si hoy en día Todavía estuviera Salvador Allende O estuviera The Immortal Augusto Pinochet Augusto Acuérdate que la otra semana Se viene el mejor mes de todo Soldado Cristo Rey Se viene el mejor mes de todo Augusto Antes de septiembre Antes de septiembre Septiembre Yo me pregunto ¿Usted cree que la gente Votaría por alguno de los dos? Como están actualmente las cosas Yo creo que no O empate Empate a uno Yo te metí con dos problemas Primero La derecha No votaría por Pinochet Porque es un estigma Y segundo No votarían por Allende Porque la izquierda Se fragmenta tanto Que al final No votarían Al final también Divididos los votos No sé Entre Allende Y Flor Motua No El problema Que tiene la izquierda Es que no sabe por quién votar De que está fragmentada La derecha También tiene el mismo problema Es decir RN con Udi De repente locos Son peleas de cabros chicos Sí, pero hay El votante derecha Ya que yo estoy seguro Que mi compadre Lo puede secundar Porque es verdad El votante derecha Lo crían para votar Los buenos Van a votar El joven hasta el viejo Te hacen dudar por el cerro Vota, güey Vota, vota Porque los buenos Están unificados en ese discurso Cachan que la mano Va a poder tener un poder E ir a votar En ese aspecto de la izquierda Está en crítica Que no lo hacen Viendo por el caso De las próximas elecciones Que ya todo se habla De cas, de cas Siendo que ha sacado una Va a tirarse Bondi También Bondi Bondi Y el 23 veces campeón ¿Quién va a sacar 23 votos? Uno sería Épico En 23 como ¿Cuál sería la carta Para la izquierda Y cuál sería la carta Para la derecha Porque tomando en cuenta Que la derecha También se te quiere Marcar un poco de caso ¿Me preguntáis la razonable O me preguntáis la que yo quiero? La razonable Va a ser la misma La sorpresa Por la razonable Dame las dos La razonable La que querís tú La que yo quisiera En estos momentos Sería Jawe Es como la carta Que yo siento Que en estos momentos De la izquierda Debería potenciar El problema Es que tenía el estigma De que es comunista Entonces la gente Va a decir Que es comunista Eso también es un problema social Oye Los discos Los cobra más caro Que la cresta No bajó nada Digo la verdad Sale bien Un disco malo Es como la fea El disco Pero Más caro Y en el caso De la derecha En el caso De la derecha Si se pega una avispada Y se guarda Estos años Hasta el último Y al final Saca una candidatura Felipe Cás Felipe Cás Es una carta Súper segura ¿Felipe o José Antonio? No, no José Antonio va Por la ultraderecha No está preguntando La derecha Ya Claro De hecho Es lo que Lo que he indicado Porque Hay que tener súper claro Que la derecha Igual se trata De marcar Del Cás evangélico Hablando súper en serio Hay mucha gente Que va a votar por Cás Sí o sí Claro Y que no lo dice Lo oculta ¿Cachai? Pero la familia militar Está muy molesta Con el RN Y con la UDI ¿Cachai? Porque le han No le cumplió No le cumplió mucho Más como la familia militar O la familia extra Es una Como los calles Zoriaco Ellos se sienten Una unión diferente Pues esa es la cuestión Igual es hardcore O sea Si yo lo veo desde afuera Como la familia militar O sea Supuestamente Si son militares Sirven al país ¿Cachai? Independiente que esté de turno Entonces decirse Como la familia militar Y solamente Me apoyo para este lado Es como un consecuente Para ser militar Es que La familia militar Lo que se llama familia militar Son como militares en retiro ¿Cachai? Cuando ya salen De Porque en teoría Ya nos ponemos como La tira El militar Tiene que ser apolítico Sí O sea Si lo llamo Debería Es que ese punto O sea En el papel En el papel El carabinero Debe ser apolítico Debería ser un profesional Porque Sí Carabinero Con suerte Aprenda 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 Es que hay Hay Sí Es que hay Dos Súper importantes Referentes No saben hacer bombas No saben hacer montaje No saben hacer montaje Hasta patrilla dirige mejor que juegas Esos cosas te lo hacen en primero medio No pero es heavy porque Si te vayan en cuenta Creo que fue el año 2012 Siempre tengo esta duda interna Que cuando explotó el movimiento estudiantil Bajo el gobierno Piñera Piñera dijo Ya vamos a sacar más Paco a la calle Y en seis meses Dijo vamos a sacar A los que Ya en seis meses En la escuela Un pa' fuera El tiro para poder Llenar las calles de carabineros Entonces Sí A dónde están No pero Es que eso igual se notó En el sentido De que la mayoría De los carabineros que hay No tienen Un profesionalismo Oye A todo esto Necesito acordar ¿Y qué fue De los guanes Que marchaban La marcha de los pingüinos? ¿Y qué fue De todos esos guanes? Los que no están Robando en el congreso Son maricones Renovados Eso mismo Y así Había uno Yo antes Era homosexual Y ahora me curé Gracias a Me acordé de uno Que estuvo en un reality Sí En pelotón creo Y es como Yo miraba así Pero qué güey Yo justo salí Un año antes De pasar la revolución De los pingüinos Era como yo miraba ¿Qué? ¿Me ajusté a los lazos? Sí Y de repente veo No sé si se llama lazos Y como se llama Yo veía a esa güey Y yo me preguntaba Y era como Güeyones ¿Qué sacáis con ir a marchar? Igual los güeyones Vayan a tener que hacer Todas las putas pruebas Después Pero ahora siendo sensato En los tiempos actuales Yo creo que sinceramente Un dirigente estudiantil Lo que menos debería hacer Güeyones Es carrera política Güeyón Porque güey Que se meta a hacer carrera política Lo terminan basureando Es que esa es la güey Hablando de los mismos estigmas O sea La misma Todo el estigma que hay Con los de Vallejos ¿Cachai? Todo el asunto Los que eran dirigentes estudiantiles Entonces lo que vengan ahora Lo único bueno que tiene Es que es rica Nada más Nada más Nada más Gol y Gol Quinchilena Está en vano Oye Nos quiere bajar Las horas de trabajo No voy Güey Super bacán eso Si me las baja A dos horas yo feliz Güey Hora y media Hora y media Estoy contento Claro Hora y media Hay media hora de colación Si no no Claro Quiero bajar de 45 a 40 A 40 Pero que despiporre Güey Pero es que Porque creo que era No me acuerdo De qué ministerio Dicen que era algo Poco sustentable Tener 40 horas Laborales ¿Monker? Sí Monker lo dijo Oye Seguen tiene 40 años Y está hecho Qué bueno Seguen dijo Que el gobierno No va a apoyarla No va a dar aprobación O sea No va a entregar apoyo El proyecto de ley Pero a lo que yo voy Es como Güey No Yo encuentro Estadacán Que trabaje en 40 horas Vaya a tener Un poco más de horas Para tirarte las pelotas En la casa Pero es que eso Es lo que no quiere un gobierno Güey Es más un gobierno de derecha Eso pasa porque tú No tienes una empresa propia Que manejar Como asalariado Bacán Que te bajen las 5 horas Pero ya cuando Estás como en un estatus Diferente Yo contrato Puro haitiano Y de hecho Ahí empieza también El problema Del reciclaje De todo lo que Supuestamente Tiene que ayudar Al medio ambiente Donde la empresa Dice No Nos perjudica Porque Tenemos que gastar más Pero bueno Ojo que eso Ahora también En otros países Se está aplicando también Por el tema de que La empresa Tiene que tener Al menos un programa De compromiso Con el medio ambiente Mínimo Vamos a escuchar La segunda canción Seguimos de largo Ojo Pero ahora Vamos a escuchar La segunda banda Y esta Tiene un mensaje Bastante tirado A su sector Ya La banda se llama Mal profesor Recomendado Tiene buena banda Buena banda Y la canción se llama Políticos mentirosos Y es lo que Seguimos escuchando A través del programa A través de radio Ahora si no Si de vez en cuando Escucho el tema El tema El tema 23 23 veces 23 veces Ahora si La gente ha reclamado Por las redes sociales De que no hay sangre Así que Yo estoy esperando Que ustedes se maten No pero A ver No matense No pero Se hacía una conversación Amena Amena Con altura de mira Como corresponde Don Braulio Don Braulio Monsalve Pregunta ¿Cuál es su opinión Del conflicto a la Uraucanía? ¿La Uraucanía? Si No le pregunte a usted Le pregunte a él Porque yo quiero sangre Yo no lo traje Va a ser buena gente Usted no lo es Queremos pelear de caca Tienen se caca Tienen se caca Sin nada Salud Y después se vuelan Arroje su S Háganle zoom Amigo Zoom Se ve Se ve Se ve Se ve por su pollo Buenísimo Sí Adelante Opinen nomás Yo me abrigo acá Trajiste el trapo La inmundicia Bien Una bandera preciosa De su opinión El Vaticano tiene bandera El Vaticano tiene bandera Si Si me acuerdo La bandera es preciosa El Vaticano es una nación aparte Tiene una consigna Tiene un significado Esta bandera Si quieres se la presto Para que opine De su opinión con la bandera Dele nomás Adelante Que esté con la bandera Pero que usted tome Toma de ahí Ahí ya Cambiamos Hagamos Cambie tasa Una por otra Si ¿Se puede hacer barco pirata No hay espacio Ya pero ¿Cuál es su opinión? Un Orocus Puta Yo me tomo Yo me tomo Tomemos Voy Café Voy café Dolca Dolca Te doy un golpe Dolca Café Dolca Yo me tomo De la última entrevista Que he escuchado De las grandes comunidades mapuches No de los terroristas Extremistas Minoritarios ¿Cachai? De que hasta los mismos mapuches Están chatos De los otros jóvenes Que andan quemando weas Que andan pegando ¿Quieres decir que eso es un montaje? No No es un montaje No es un montaje Pero si es como No sé Como los weones Que andan tirando molotov En las marchas Que puede ser una marcha Muy multitudinaria ¿A ver compadre Algún problema? ¿A ver algún problema? ¿Viste weón? Si habla de estereotipo Mira las weas que andan Le falta la guitarra de paro Era para tomar una bebida Weón acá Con la gente Y me venía a golear Y para irse a los mocos Claro Deberían tener un paco Que lo revise Igual que en el instituto nacional ¿Cachai? Como un gaitonto Si mira los weas Que andan estrellando La mochilina por mano Estoy poniendo como Alessandri Weón Que hay que vamos a cerrar el nacional Pero así lo hacemos Ya en el minuto Ya en el minuto Que empezaron a meter Mujer al nacional ¿Cómo ves esa wea? El nacional Había que cerrar No hay que cerrar Weón Tiene que seguir El pie Y aceptar mujeres Salvo mi compadre Salvo mi compadre Figurita Weón Todos los días Valen callados Weón ¿Qué voy a hacer Una hora con la adopción Homoparental? Ah sí Como los progres Timón y Pumba Criaron a Criaron a Simba Loco Lo único que hicieron con Simba Fue hacerle un vagabundo De mierda Que no le importaba nada Ni siquiera su linaje ¿Y quién tuvo que venir? Una mujer de bien Una mujer de arriba De weón De linaje ¿Pero qué importa el linaje weón? Para recordarle Por eso le gusta El rey león Para recordarle Lo que tiene que hacer Como macho Si los machos Weón De la Los leones machos Weón Se acuestan con las propias hijas Weón Con las primas Yo quería tirar La leona S Era prima También era hermana Igual que la UDI La película La película fue violencia Por la UDI Oye aquí en la transmisión Braulio Monsalve pregunta Ido Locomotora Pregúntele que opina Que la izquierda Hace un rechazo A la violencia De los gobiernos De derecha Pero igualmente Utilizan la violencia Como discurso político Está inventado este weón Como Boric Que sale en los videos Así como Grabados Con celulares Y digo No muerta la weá Vení la weá Después así Amarillo de mierda Ya lo dicen Los de la derecha Que preguntan la muerte Todo el rato Weón Pero somos Somos de una línea Somos conches humanos Pero conches humanos De frente La línea de mierda La weá Ya ¿Dijiste línea? Permiso Que tenemos que trabajar duros Un saludo a los cabros El Jim Borelli Show Saludo a Jim Borelli Show Pero Mira Yo de todas maneras Agradezco la invitación Ay tío ¿Te estás yendo weón? No pero igual que Para echar la instancia Mientras todavía estoy calmadito Y todo Yo le tengo un regalo a usted ¿Va? Regalo Que todo es un regalo bonito Que no sea una voz ¿No quiere que se lo pague? Yo no sé De esos weones Que le gusta que todo sea gratis No tranquilo Tranquilo No te preocupes No tenés que pagarlo weón Tampoco tenés que comercializarlo Tenés que pagar Te puedo enviar una factura Te puedo enviar una factura Te puedo enviar una factura No te preocupes Te tengo que enviar un regalito Para que lo lleve para la casa Ahí Un regalito bonito Ahí para don Nicolás Moleda Para que Rellene su mente Y no te viene uno de vara Y toda la pilar sordo Tonto weón No pero mira Tiene Tiene historia No había No había No había Que para explicaciones Tiene hartos dibujitos Oye No pero no Está bien Te lo agradezco caleta Con la mesa de mi casa Está media coja ¿Cómo que la mesa de la casa? ¿Para qué querés que usé esa weón? Puta ¿Para qué te podés Culturizar un poco Pobre? Que hablan de cultura weón Se me han pasado acá Con sus ponchos culiados weón Sus hamburguesas Que no sean hamburguesas weón ¿Cuántos veganos son de derecha? Casi ni uno ¿Por qué? Porque somos de llamar las cosas Por su nombre No le decimos hamburguesas A unas weón Que son unas plantas culiadas Hechas una bosta Nos andamos haciendo arbolitos de carne Nos andamos haciendo weón No de verdad Mira Aquí está el regalo Ya Para que lo reciba ¿Para qué andas impuntando? Ya te pasiste weón ¿Qué te pasa? Pero weón Si me traías a esa weón Obviamente Me voy a tomar para el weón Venís culiadas a culiadas weón De ese viejo culiado Vení aquí a culiado ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? No, venga Las papas weón Alta las caritas weón Cabro, gracias pero Ya, toma ahí Tení la bandera weón También Para que me la llevi Weón Eche tu madre weón Oiga, pero no Weón Por favor, tome asiento Pero si weón Si esta concha se madre viene Aquí a hablar de altura de mira weón ¿Qué es esto de mierda weón? Te dije weón No teníamos que venir A meter nuestros barrios culiados No, no, no No, no Te acuerdas que estás a contar Con tu prima weón Ya, ya No, pero tome asiento No, mientras demás Inesma te relajora Cambiemos de cuento Si querés Ya no me siento Con este bono al lado Ah, weón Ya, ven pa' acá Weón Ven pa' acá Ya, ven pa' acá Ya, ven pa' acá weón Ya Ya, ven pa' acá Y todo esto es auspiciado por iglesias Espero que a los niños que están en la casa Les hayan gustado este tipo de conversación madura Y recuerda que puedes obtener Niñita Network por un mes A 150 pesos Ya, ya, ya No va a culpa Tú ya lo haces Nosotros somos amigos Oye, querés el regalo No, weón Oye Mira esto Te voy a cambiar de puerto con el Diego Si querís pegarle a alguien Tenía el Diego Cuidado, weón Chao Depende de lo que hayas de pegar Sáquense, weón Si hasta la mesa es roja Pero quiero poner Cerrona Eso querían ver, weón Que me lo jara, weón Voy a correr esta taza De en esta fe Por si acaso Perdita, cuídame la taza Que ya, por favor Capaz que me la rompan estos weón Que no nos robe los dais Buche Toma, tú puedes celular también Y estamos de vuelta Ya, pero Este, cálido Oye, alguien vio Alguien vio la serie nueva De Senseya Ah, querés dejar mal la caga Querés dejar mal la caga Claro La wea mala Horrible, weón Tranquilidad, weón Miran, weón Es para, weón Pero Weón Se está volando Con alturas de mí, weón Hablemos en sella, weón Ya Vamos con se en sella Ah, no, weón Es, weón Te apuesto que te gusta El ponche de la taza, weón Todavía no la termino Uy, weón Si es parcial que es lo más grande ¿Cómo te gusta ese chuche Su madre, weón? Te apuesto que Te apuesto que te gusta La de Netflix, weón Netflix No, no la he visto todavía Netflix Le voy a dar Si viene de un sistema Tan ordenado, weón De pago Y Viniendo a Estados Unidos Y tal, weón Lo más probable es que lo hayan hecho Ah, cheto Madre, weón Ya Oye, construyen un muro Este, weón Acá en medio Si, weón Un muro, weón Si, weón ¿Para qué construir un muro Si tiene paredes? ¡Oh! Bien Salió un muro, weón Salió, salió, weón Sáquenle la chucha, caballero Sáquenle la chucha Aunque aquí en No sé con Don Diego Con Don Diego Sí, con Don Diego Sí, por qué Sí, pero está bien Está bien Está bien Una weón Espera, vamos a hacer weón Oye, a todo esto A todo esto Por Facebook Nos llovieron los menjajas Ya, me permite A la gente le gusta ¿Qué le va a gustar, weón? Yo me pregunto Es crossover Yo quiero Si les gusta esta weón Pan y circo Pan y circo Pano y bachelet Hermano Todas esas weón Aquí también Está puesto lo que querés Que son weónes Si no les Si les da la paja Weón Para levantarse a votar Van a votar por una wea Tan neforta Como la Beatriz Sandwich Van a votar por una wea Un weón como Como Javi Que es buen alcalde Pero Oye, los discos son caros Me dicen que votaste Profesio acá Vale la pena, weón Son puros weones Que nunca le han puesto En su vida, weón La única teta Que chupa Es la de la mamá, weón Oye, oye Son puros weones Con siete hijos Con siete hijos Más los de la nana O sea No me engañen Falacia, pues, weón Si vamos a caer En una falacia A dominem, weón No, weón Oye, aquí Que viva la endogamia, weón Aquí está diciendo Que parece Viene siendo Boric por el amarillo Está rojo ese weón Está rojo, weón Lo transformé en un Simpsons Claro, vete Como fue que jugara Te le salió Barba en el cuello Claro El lobby memory Pero Ven que se puede hablar De alturas de mía, weón También, sí Weón Esto pasa Esto pasa en todos lados A mí ya me pasó Una vez agarrándome Casi a chuchar ahí En plena moneda Porque le dije Weón, vos querís Todo gratis Y se enojan por esa Weá, pues, weón ¿Por qué quieren Todo gratis, puta? Yo igual que sea Todo gratis Pero soy pobre, pues, weón Igual pago Igual pago, weón Pero ¿Por qué quieren Todo gratis, weón? Y quieren todo gratis ¿Y se enojan qué? ¿Estás describiendo La fuerza armada, weón? No 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 ¿Por qué? Una pregunta, si sube... Porque hay que generar autosustención, pues compañeres, pues... ¡COMPAÑERES! ¿Vos creen que estas weas se fabrican solas, weón? ¡No, pues weón! Si tenéis que hacerlas con lo que tú queráis, pues weón. Mira, yo junto ayer estaba con unos amigos, weón. Enviamos unos regalos, weón, en correos de Chile, weón. Una weón chula de las cosas. ¡Puta, weón! Hay weón que tenéis que hacerlas sustentándote, pues, ¿veí? ¿Y llegaron o no? ¿Llegaron los paquetes que llegaron? ¡Puta, creo que uno sí, weón! Pero el otro, no sé, parece que lo recibió otra persona, weón. No sé, weón. Tienes que él lo dirigió a un primo. Yo lo pregunto, y esto es lo más serio, porque... ¡Weón! Siempre escucho a weón diciendo, me gustaría que la educación fuera gratis. ¿Ya, ok? ¿Y si la educación fuera gratis vos crees que no estudiar todos los weones? Si hasta pagando prefieren ir a chupar que estudiar. ¡Uy, weón! Respóndeme eso, weón. ¡Ah, me lo estáis tirando a mí, weón! ¡Puta, si este weón me prefiere pagar, weón! ¿Por qué alguien, la señora Juanita, cachai, esforzada, que vende papapletos, weón, afuera de una universidad de Talca, cachai? Así, humilde la weón, pobre cuma, weón. ¿Ya? ¿Cachai? A 800 pesos. ¿Por qué? ¡800 pesos! ¿Qué weón le subió de precio? ¿Por qué tiene que ella estar pagando, cachai? Con su impuesto, bueno, no hace impuesto. Mal ejemplo a la vieja culia. Pero, alguien que tiene un negocio. ¿Por qué con sus impuestos tienen que estar fomentando a la gente que vive arriba? No sé, pues las siete familias, cachai, todos estos cabrios, dije que vienen ahí arriba. Que tienen plata, tienen lucas, weón. ¿Por qué tienen que estar fomentando a todos? Si aquí la weón no hay igualdad, la igualdad no existe, la igualdad no sirve. Pero tendría que entrar a la equidad, compadre. Pero la equidad, compadre, tiene que existir, weón. Y para eso, entonces, los de arriba tienen que también aportar un poco más, weón. Los de arriba son los canales estadios, weón. Los de la U. Ya cagaste la conversación, puh, weón. Puta, me voy, puh, weón. Que lo diga pareja ahora. Que lo diga, que vos sois el puh de aquí, puh, weón. Se te pegó, weón. Se está pegando, pero el punto es, weón, yo escucho así, ay, es que yo estoy ahí y ahí es como, weón, si vos pagáis y estáis rajas curadas a las diez de la mañana, gratis, vais a estar rajas curadas a las nueve de la mañana, puh, weón. O a las ocho. Sí. Es que depende si el, weón, del bar no está curado para abrir, puh, weón. Hermano, una persona responsable se cura entre siete y ocho de la mañana. Muy bien, weón. Y va a la prueba igual, weón. Como lo yo, weón. Sí, weón. Pero, inyectado en red. Igual eso tenemos tantos cientistas políticos, cachai. Por eso tenemos estas carreras como de arte, de música, esas, weón, que no valen, puh, weón. ¿Cómo decía esa? Este, weón, me va a terminar pegando, weón. Con razón de decir que no valen, puh, weón. Sí, weón. A nivel cultural, la derecha, vale callar, puh, weón. A ver, ¿qué tienen ustedes, Manuel García? Cabrón, chucho, chucho, weón. Eso, eso. Ni el artista, weón. Artista facho y artista judita. ¿Cuánto hay? Prefiero tener pocos y semi buenos, semi malos a tener, weón. Sí, pues, Américo es... Américo es facho. A morir. Es Américo, puh, weón. Y Américo cantaba en el Grupo Alegría. Y cantaba Mujeres y Cerveza. ¿Qué tienen ustedes? Quilapayun, puh, weón. ¿Qué es esa, weón? ¿En Francia? ¿Icono, weón? ¿En Francia? ¿Icono, weón? No, mani, weón. ¿Se fueron con la beca presente de Pinochet? Pablo Neruda, el funado, el funado, el funado, el funado, el funado, la torta, la torta Mistral, ya, así, ¿verdad? ¿Qué que tienen, weón? ¿El Zabaleta? ¿Qué, qué, weón? ¿Los hermanos Zabaleta, weón? Ahí sí, weón. Weón, la nueva ola está compuesta de puros viejos cachos, weón. Y, weón, la mejor época musical de Chile, weón. Anda, sacarlo afuera, weón. Ni un weón los conoce, weón. ¿Y para qué hoy no los fueron a... Ollos, fentes, ney, puta. Anda ya lo, weón, o sea, Bolivia o Perú, ni, weón, weón, weón. Y para ti, si no tienen problemas con el gobierno mandar arrancando, ¿cómo puedo hacer carrera afuera, weón? ¿Lleva alguien de la naga a sus chilenas, weón, afuera? Se lo estudian, weón. A Vierla de la Parra lo estudian en Francia, weón. No, venga, hay con esa cuestión. El día, weón, que los guasos quicheros lo estudian, no sé, weón. Puta, no sé, en alguna universidad bolivariana. O sea, una wea así. ¿Pero es que por qué en una universidad bolivariana, si bolivariana es una utopía más mierda, weón, que hay? ¿O vos consideráis, weón, a Paolo Guerrero, a Paolo Guerrero, tu hermano? Yo lo invito a ser más maduro para ser más maduro. Tiene que ser más maduro. No, me habéis de maduro. Más maduro, tiene que ser más maduro para ser más maduro. ¿Cómo va a ser maduro? ¿Cómo me va a... Falta más que digáis, weón, que no sé, que la Unión Soviética es un sistema fracasado, weón. ¡Fracasado, weón! ¿Dónde lo has probado, weón? ¿Dónde lo has probado? Si los mejores años de Cuba van ahora. La misma, weón, Chile, la misma, weón. Los mejores años de Cuba son ahora cuando ya se murió el dictador, hermano. ¡Ah, qué dictador, weón! Si, weón, antes era un puterío Cuba, weón, de repente la Revolución Cubana, y venía sin hacer nada. ¿Y ahora qué? ¿Qué era un puterío? Puta, de haber sabido, weón. Ahí salve, tú, weón. Ahí en la pobre de tu papá, weón. En los 50, todavía no nacía. No, le iba a salir. Ah, Batista. Y así, weón. Batista, ¿vos? ¿Vos también querís todo gratis, Lázaro Culeado? Eh, chico, weón. Salve, dice, Don Locomotora, no se meta con mujeres y sorpresas. Esa pelea ya la perdió. ¡Ay, qué haces! Métete, tú, que las vayas en la rana. ¡Qué, weón! Mujero y cerveza Uberales. Uberales. Ah, seguro la canción para definir a Américo, weón. Grupo Alegría, no a Américo, weón. Si fuera por esa weá, puta, entonces voy a criticar, no sé, weón, a Maiden porque Bruce dice que son el conservador, pues, weón. Nada que ver, weá, pues, weón. ¿En serio? Sí, pues, sí. Todo Maiden es conservador y súper religioso, no. Solamente que los guones se creen. Y es increíble que no lo aceptaran acá en Chile en 91, ¿verdad? En 92. Y de Harry, de acuerdo, conservador. ¿Y son conservadores, po, weón? ¿Y científicos, po, weón? Sí, weón. ¡Qué grande, weón! Nico McRain, eh... ¿Cómo? Canuto, Nico McRain. Ah, es muy bien. Creo que el único... Canuto, canuto, pero a carajo, weón. Creo que el único que es de un ala diferente es Steve Harris, como el único que como que está llegado como patrolao, weón. Entonces, ahí veis la ignorancia que hay en el, ¿cómo se llama?, sociopolítico chileno, po, weón, que le dicen que no a una banda que es de los suyos, po, weón. Pero es que no cachan nada, weón. Pero esa ignorancia, weón, ¿por qué no leen? ¿En qué época estábamos? En 92. ¿Quién era el gobernante? ¿Y quién? ¿Qué grupo económico, social estaba...? Habíamos salido de la... La puta, ¿verdad? Que la dictadura, weón, la última testación de Cristo la dan en todos los cines, weón. También censuraban, weón, weón. Pero estamos comparando una mierda de película con una tremenda banda, weón. ¡Ompa! No, no, con la última testación de Cristo. No, po, weón. ¿Se actúa a William Dafoe, weón? No, no, weón. Todos tenemos caída. Sorry, con Dafoe no te metáis, weón. Dafoe. Ahí voy a sacar mi lado, mi lado, guileo. Y Nicolás dice, habla de las empresarias que han despedido trabajadores en Codelco, Walmart y en otros lugares o de Codelco, que estaba lavando activos en Islas Caimán, vendiendo en conjunto con otra empresa de menor precio, el cobre, y luego se gastan el triple para traerla de regreso. Les puedo leer, si quieren, hasta el comunicado que envió Codelco sobre el tema de los despidos de los 80 weónes que despidieron. 81, o sea, al imbécil, que nos deja mal ante todos, del empresariado que dijo que había una bomba en el avión. No sé si leen noticias a usted. ¿Esa es tu fuente oficial? No se lee. No, no, no. Hay un comunicado oficial de Codelco de por qué... Yo no entiendo desde qué año, weón, en el caso, lo veo en el lado periodístico, que la fuente oficial tiene que ser la misma empresa o los mismos gobiernos, ¿cachai? Porque hay una mala costumbre chilena periodística de que, ah, es que lo dijo el ministerio, es que lo dijo la empresa, entonces esa es la fuente oficial. Oye, tu programa se volvió el termómetro, weón. Bueno, esas, weón, no son fuentes oficiales. Las fuentes oficiales están en la calle. Y lo leí en el Mercurio. Sí, weón. Me siento y llega. Yo lo leí en el Mercurio, que es una fuente completamente... La única fuente buena es el... ¿Cuál es el Mercurio? La fuente Soda, weón. La fuente Soda. Fuente Vejuna. No sé. ¿Quieren que digan? La única fuente buena es esa fuente grande donde caen altos papeles. No, pero es el único que tenía la bomba 4 y ahora lo sacaron. Compadre, hay otros medios periodísticos también confiables. ¿Qué? Radio Villa Francia, weón. El siglo. Todavía sigue esa weón. De Clinic. Mira, weón. Pero el de Clinic era el mostrador. Weón. Y Gamba. 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 Espérate. No es nada a feria. Espérate. De Clinic cagó cuando le hizo la entrevista a mi compadre de Santa María, weón. Y comparó a Undertaker con Pinochet, weón, coche tú, weón. No, weón, no me vengo. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 Santa María, con todo respeto. Bueno, no sé. Eh, ¿usted es weón? ¿O cree que el Sia se pega jugando al puerto sucio? ¿Cómo, chucha? ¿Me compara a Undertaker? ¿O lo entrenó a Santa María? Chucha, Santa María. ¿Lo entrenó solo? ¿Lo entrenó solo? Esa weón se gestosora. Yo creo que una estupidez comparándolo con Undertaker. Todo el mundo se debería compararlo con Ric Flair porque eso es lo más grande que le ha pasado a este país. Así es, weón. Yo tengo que avisar que estamos llegando casi al final. No, pero Santa María es un saco weón. Pero de una discusión amistosa. Pero de una discusión amistosa. ¿Sabes qué me gustó? A esta temática. Primero me cagan a William Dafoe, weón, y ahora a Undertaker vayanse a la chucha, weón. Qué bueno que le haya gustado porque yo no vuelvo acá. Ya cabrón, le queda un minuto para mandar saludos, decir sus redes sociales y seguir tirándose un poco de mierda. Si tienen, manden saludos a sus redes sociales y un Tony. Chiquillos, ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Se pasó la raja. Pero ¿cómo? Este domingo, este domingo, Cocho Empire a la 8, no quiero este más, weón. Toma, ahí tenés el regalo, si es que listo lo lleváis, weón, no sé. Ya, weón, metí. Sí, weón, por los ríos, te humedé agua para que te tapen la chucha. Sí, weón. Facho, pobre, ya, weón, ya. Pobre, pobre. Eso, hecho, chao, 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 chao. Chao, chao. Ya, ya nos seguimos a venir. Acá nosotros decidimos que podamos hacer eso. En Facebook, Cocho Empire, weón, y en Spotify ahí también, Cocho Empire, ya, listo. Cocho Empire. Cocho Empire. Yo me quiero dar las gracias a ustedes, chiquillos, por haberme invitado y decirle a todos los señores que si de verdad concuerdan con Martín Vergara, no me sigan. Así que déjenlo. Y lo último, Santa María Valacayán. Muy bien. Gracias por destruir la amistad, Diego Paredes. Todo esto es culpa del señor Paredes. Ah, claro, échale la culpa al güey. Si nos reclaman... Señor Paredes, hágase cargo, por favor. Si usted no escucha por Spotify, Diego Paredes vive en... No. Saludos para el Carmona Luchador que se acaba de conectar y nos está viendo por Facebook. Un poquito tarde, pero... No, sí está bien, pero nos puede ver después por diferido. Estamos en YouTube. Ah, verdad. Y estamos en Spotify. En YouTube. Y empieza a sonar la música porque nosotros no somos posibles sin los pisadores, sin los gigantes, sin los pulantes. No somos nada. Este último capítulo no sería nada. Gracias a ustedes. Este es el último capítulo del mes. Del mes. Porque estoy seguro que la otra semana va a ser el último, porque ahí nos van a echar. A todos juntos con el panda. Todos los días podrían ser el último. Tengo que avisar que... Tengo que avisar que el de la pauta abierta fue mi compadre que ganó de control. Así que nosotros no hacemos los hueones. Muy bien. Así que las mejores poleras, banano. Gorrito. Pañuelo. Bosser. Bosser. Mochila. No usa calcio, si usa Bosser. Calcetines. Mochila. Ya lo dije, perdiste. Tiene la polera del Equalizer. Tiene una cabecita del Stone Cold. Sí, tiene la cabecita del Stone Cold. Sí, guay. La venden en la mejor página. ¿Pero dónde pillamos a Caperuza? Los pillamos en Instagram y en Facebook como caperuza.store. Y en su página web. ¿Qué es? En su página web. Caperuza.store. Muy bien. Lo voy a repetir, pero bastante lento, porque aquí... Solo una vez más, y lo voy a modular lo mejor que puedo. Que no es muy, muy bueno, pero puta, se hace lo que se puede. Caperuza.store. Muy bien. Caperuza.store.store.store, store, 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 como store, como tienda. Aún veo la misma cara de... ¿Qué wey ha dicho? Y obviamente empieza a sonar la música. Ahí viene el póster. ¿El volador? Oiga, no lo trata así, güey. Se está dejando las drogas, po, güey. Oiga, pero no me tapa el invitado, güey. Es difícil dejar la pasta en el bol. ¡Ay, güey! Ahí está. Sí, a mí me aparezca. No, güey. A mí me aparezca. Quédate ahí, güey. Tenemos que subir rating, güey. Obviamente... Los mejores pósteres, aquí en este caso de Tideconas, tenemos de Mario Bros. Tenemos de... De película, de banda satánica. Sí, pues Mejática, Baiton Maiden. Puede mandarse a hacer uno de Pinochet, uno de Ayer. ¿Oiga? ¿Se puede? Sí. Maravilloso. Qué hermoso, güey. Yo le había... Yo le había... Conseguir una de Pinochet Terminator. La verdad es una de Pinochet, de hecho. Para darle darnos, güey. Uno de Jaime Guzmán con un agujero acá. Sí, güey. Ya se pusieron amarillos como bonitos. Como los Cinsons. Como el Diego. ¿Y dónde pillamos? Mira, aquí está diciendo Don Braulio Monsalve. Póster de Conan, Diego Barri. Ahí está diciendo. Próximo capítulo, usted va a estar detrás del póster. Nada más. Ahí la gente lo está pidiendo y usted sabe que... Sí, el póster es nuevo panelista. ¿Dónde pillamos Retro Comic Poster? En Facebook y en Instagram. Pero no lo voy a pronunciar porque no sé, güey. No puedo pronunciar... Retro Comic Poster. Es que no puedo pronunciar esas tres palabras juntas porque... Porque pronuncio como el ano. No, si sabéis que pronuncia como el ano. Así que... Esto es culpa de la educación. Así que agradezco. ¿Sabéis qué? Me voy a pronunciar bien. ¿Te apuesto que saliste de estos liceos con nombre de misil ruso? No, más respeto con el liceo AK-47. Más respeto con Rusia. Con el nombre de medalletas. Más respeto con el liceo AK-47. Más allá de todo, agradezco que hayan aceptado la invitación. Nosotros queríamos hacer esta prueba. Queríamos ver sangre. La sangre se dio al final, pero esto... Pero llegó. Va a tener una segunda parte. La invitación está abierta, pero la segunda parte tiene que ser más brutal. Tienen que venir tirándose mierda, güey. Si no me tiran mierda, los vamos a quemar en vivo. Bueno, ya destruyeron la amistad, pues, güey. Ahora ya está el escenario preparado, güey. Muy bien. Igual podríamos definirlo como una batalla Pokémon, un Duelo Cartagullo. No, un Beyblade. Un Beyblade. No, una batalla Puchamol nomás. No, se tiran de aquí. El primero que caiga gana. Pare de ganas. Muy bien, así que agradecemos a don Bastián Vergara. Síganlo en Cochín Empire. Este domingo está pronto a seguir el aniversario. Suscríbanse a todos los YouTube. A todas sus redes sociales, inclusive en Tinder. Instagram, Twitter y no... Y CQ, Y CQ. Saludos a Cochín. Y obviamente a don Nico Maiden. No me bajo. Para el que me quiera seguir, los lunes fachos vuelven, yo creo. Sí, tiene... Corresponde. Esperemos que no me sigan amenazando. Ah, sí, sí. Que yo recibo amenazas por interno. ¿En serio? Sí, y no es chiste. De hecho, por eso paré los lunes fachos un tiempo. Qué terrible este mundo, güey. Pero si no le tuve miedo al penca culiado en Abuel cuando me ofreció combo. De ahí en adelante no le va a tener miedo a nada más. Muy bien. ¿Quién es? Don Maui, un luchador de talcas. O la séptima región. De la calidad de la antigüedad. Estamos cerrando el programa y lo que vamos a escuchar ahora... Muy amistad. Sí, bastante listo. Vamos a escuchar... Este es un single nuevo, 2019, de Iron Hader. El meo tema. Iron Hader. Canta en inglés, pero son chilenos. La cantaste preciosa. Entonces, iron. Y tiene una voz lazura. La canción se llama The Fall of Kazadum. Creo que lo dije así porque en verdad me costó mucho... Es como el vehículo. Síganlo. Permitemos que vamos a ordenarlo de Spotify para que sigan todas esas canciones. Esto lo van a escuchar ahora. Gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. Así que no nos echan ahora por culpa del panda. Así que hasta el próximo viernes. Esperemos a las 22.30 o pasadas a las 22.30, no sé. En el programa que habla de Too Late a través de Radio Hoy.